En los 10 primeros meses del año tenemos la cifra de 226 femicidios, un femicidio cada 32 horas. Lamentablemente tenemos que decir que se produjeron 21 femicidios en la provincia de Santa Fe, que son prácticamente la misma cantidad de femicidios que se produjeron en todo el 2018 en nuestra provincia. Prácticamente la mitad de los casos de femicidios se producen muchas veces en los hogares de las víctimas, lugares donde las víctimas comparten con sus parejas, que en la gran mayoría de los casos, también como sabemos, en el 80% de los casos son los agresores, los asesinos, son parejas o exparejas o familiares cercanos de las víctimas. Lamentablemente ahí lo que sigue faltando es obviamente que las respuestas del Estado sean más eficientes, más efectivas, una articulación y una integralidad a la hora de abordar las situaciones. También vivimos en una ciudad, nosotros en Rosario vivimos en una ciudad que tiene una potencialidad, por ejemplo, para la utilización de pulseras electrónicas y sin embargo para los casos de femicidios o los casos de violencia de género, donde la vida de la mujer corre un riesgo serio y real, no se utilizan estos dispositivos y se utilizan en otros delitos. Sofía, como vos bien decías, estamos en un momento de transición de un gobierno que no ha hecho oído a este pedido que se está haciendo, hay que esperar hasta el 10 de diciembre y los casos siguen dándose, siguen aumentando. ¿Cómo se vive esta situación? Sí, lo vivimos también con una serie de cuestiones entre que los números se sostienen, los anuncios, hubo anuncios que tenían un tinte más bien electoral, en concreto el gobierno nacional recortó presupuestos para las mujeres, ni hablar que el contexto también de crisis económica en general afecta a las mujeres, no solamente en sus cuestiones cotidianas, en el trabajo, somos las más desempleadas, somos las más pobres, sino que también recortan esas políticas muy sensibles, como es la tensión en una situación de violencia. Bueno, tenemos expectativa de ver qué sucede después del 10 de diciembre, hay anuncios de que hay intenciones de jerarquizar también las políticas de género, eso también sería interesante, estamos viendo también una situación similar en la ciudad y bueno, esperemos que eso redunde sobre todo en mayor seguridad para las mujeres, en mejor calidad de vida y que esas políticas también se generen pensando desde un lugar territorial, entendiendo que los primeros contactos son sumamente importantes, entendiendo que las realidades de las mujeres son distintas y bueno, evidentemente nosotros estamos siempre, nuestros datos y nuestro trabajo está siempre a disposición para acompañar y para exigir y observar que el Estado pueda aplicar esas políticas públicas.